Mira, no la he visto, hablé con ella la semana pasada que estuve allá en mi casa de Acapulco. Nos íbamos a ver, pero desgraciadamente los bloqueos que están de la gente que está inconforme no le permitieron llegar a mi casa y yo me tenía que regresar. Está bien, está tranquila, se está tratando, se está tratando su problema que tiene ella. Pues más que todo es emocional, todavía no logra asimilar, salir de ese pollo en el donde siento que ella está por la muerte de su esposo. Entonces yo la entiendo perfectamente, por eso decidimos parar la producción, decidimos darnos un break hasta que ella no se sienta bien. Para mí lo más importante es que Margarita esté perfectamente bien. Entonces ella se ha sentido mal, la has visto mal y por eso paradas en la producción. Mal así de que esté en cama, no. Emocionalmente sí. ¿Le duele, no? Sí, le duele muchísimo y yo creo que eso es lo que tengo yo que respetar. Pero se ha girado, o sea, sigue en pie esa producción. Sí, sigue en pie la producción, nada más que te digo, somos dos, nos quedamos solas, tanto ella como yo, porque inicialmente esa serie la íbamos a hacer Andrés y yo. Entonces, desgraciadamente sin menos enfermedad, entonces ya nos quedamos solamente Margarita y yo. Y bueno, pues tenemos que sacarla adelante, salir adelante en cuanto ella esté lista. Y con respecto a Leonardo García, que sigue peleando por obviamente esa parte del testamento, ¿cómo la has sentido? ¿Cómo la has apoyado? Mira, ella no le da mucha importancia. Finalmente la decisión de Andrés está plasmada en un documento bajo un sello de un notario y con testigos. Entonces yo siento que no es algo que le importe mucho a Margarita. O sea, no está tomando en cuenta, no le mueve algo. No, no, no. Pues es molesta, está molesta, pero hasta ahí, o sea, no es que ella diga voy a tomar venganza. No, 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 no. Ella está con sus documentos bien elaborados, todo legalmente, entonces no tiene nada que recortar. No, por supuesto que no. No, fíjate que no hemos hablado sobre eso ella y yo. De hecho nunca hablamos de ellos. Ustedes son los que me preguntan de él, yo ni cuenta. Entonces no teme ella por la herencia, ni a nivel legal. No, 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 de ninguna manera. Andrés lo dejó bien estipulado y Andrés me lo platicó a mí también, entonces no, no tiene ningún problema.